Para la temporada de fin y principio de año, el Sinaxio organiza a través de todo el país y los diferentes parques nacionales y áreas silvestres protegidas, repasando el tema de los protocolos, de cómo organizar la visita, buscando apoyo de grupos voluntarios para darle una buena atención a los visitantes. Y esto hizo que tuviéramos una visitación cercana durante los últimos días del año, cercana a los 125.000 personas que acudieron a diferentes lugares tradicionales en la visita, como Manuel Antonio, como el volcán Poas, el volcán Irasú, el parque marino Ballena, pero también algunos otros sitios que han sido tradicionalmente menos visitados y que llegó también muchísima visitación en algunos casos local, como es el sector en Grecia, de la Reserva Forestal Grecia, o en el caso del Parque Nacional La Cangreja, en el sector de Puriscal, que son sitios que cada vez se están atrayendo más turistas y con el flujo que se desarrolla en las áreas silvestres protegidas, se incentiva también las economías locales.